El primer balance que se puede hacer del rey de Marruecos, del rey Mohamed VI, es un balance humano. Se trata de una persona cercana, yo le hablo a usted desde Tánger y puedo percibir en la calle, me he dedicado a la política, que se le quiere, que se le respeta y que se le valora. El agua y la vida, y la vida y la vida, y la vida y la vida. Había una pregunta. En cualquiera de los países de la vida árabe, ¿dónde se puede dar esa alternancia de gobiernos que surgen de elecciones? Y a la vez, ¿dónde hay la estabilidad política que existe en Marruecos? Esto es algo digno de ser valorado. Yo desde luego lo valoro y cuando usted me pide una opinión de los 24 años de su majestad, el rey Mohamed VI, sincera, honestamente, digo lo que pienso y lo que pienso es que se ha producido una evolución que algunos creían imposible, pero ahí está. El reino de Marruecos es un gran país en el que un pueblo, guiado por el liderazgo de su majestad, el rey Mohamed VI, trabaja incansablemente por su constante desarrollo. Afronta con optimismo y responsabilidad los retos que se le presentan. Y todo esto sin descuidar el enorme legado histórico y cultural que se mantiene vivo en la gran exclusividad de sus grandes ciudades. Mire, las palabras son cera y los hechos son acero. Yo vengo a Tanger con frecuencia. Yo invitaría a quien quiera a que vaya a ver el puerto de TangerNet, el puerto más importante de toda África, que recibe más de 8 millones de contenedores cada año, que se mete en el árbol, que se mete en el árbol, en Rabat, para venir a Tanger, o que vea los niveles de autorías y de 8 puestas más de 2.000 kilómetros. Tenemos en Marruecos la posibilidad de disfrutar de unas infraestructuras como en ningún otro país de África. Esto es una realidad, no se puede negar. Y es evidente que habla de la eficacia y cuando llegan 24 años de reunión, pues se puede sentir satisfacción por lo realizado, es verdad, que queda mucho por hacer. Pero ya lo decía Voltaire, no he conocido ningún país donde las aspiraciones no sean más que los medios para satisfacerlas. Y entonces creo que ese sistema, esa apuesta por el deporte, ha permitido que Marruecos, en este año, haya tenido la mejor inversión en imagen, en marketing, en publicidad positiva de un pueblo, de un país que ha hecho las cosas bien, y cuyos futbolistas siguen haciendo las cosas bien, porque lo acabamos de ver con el Sevilla siendo campeón de la Europa League, y donde dos jugadores marroquíes, sobre todo Bono, el portero, ha sido fundamental en Mesiri, por supuesto, también. Pero Bono ha tenido un papel esencial. Por tanto, creo que el fútbol, que es ese fenómeno sociológico que tanto influye, y que es muy, muy importante, si no existiera habría que crearlo, le ha dado a Marruecos un año de gloria, de buena imagen, de demostrar que se pueden hacer las cosas y hacerlas bien. Felicitas.